El campeonato de España de montaña autoedos por 2024 cerró su temporada en Ibiza los días 18, 19 y 20 de octubre. La competición balear arrancó el viernes con las verificaciones y la ceremonia de salida y su clásico trazado fue, por un décima vez, el escenario en el que se puso fin a una nueva campaña del certamen. En Ibiza se decidió el título de la categoría 2, que se adjudicó Joseba Iraola tras imponerse con claridad al volante de su nueva NP-01. El piloto vasco confirmó los pronósticos y se proclamó campeón de España de montaña por cuarta vez. Iraola marcó el mejor crono en todas las mangas del fin de semana para acabar venciendo por segundo año consecutivo en la prueba y revalidar, de este modo, el título en la categoría 2 del CEN Autoedos Sport. Ha sido una carrera muy bonita, porque ha ido todo fluido, no hemos tenido ningún percance de nada y contentos. Y ganar el campeonato de España así de rebote, la verdad que nos pone muy contentos, yo creo que a todo el equipo, que ha sido súper largo el año y merecíamos también, yo creo que esta recompensa, este premio. La segunda posición de la categoría 2 la ocupó Damián Verdera, pese a que un toque le impidió tomar parte en la manga de carrera del sábado. Una vez reparados sus tales, el piloto Ibicenco se reizó el domingo marcando dos buenos cronos que le permitieron además acabar quinto de la general y anotarse el título de la clase 8 con su CM Plus. El podio de la categoría 2 lo completó otro piloto local, Joaquín Lozada, segundo de la clase 8 y séptimo absoluto con su Silver Car S2. En la categoría 3, Jordi Virardel sumó en Ibiza su segunda victoria consecutiva en el CEN Alto Endosport. Además de imponerse con su demo en cara al resto del CM Promoción, el joven piloto catalán terminó segundo absoluto en la competición Balear, donde ya había conseguido el año anterior su primera victoria a nivel nacional. Ha sido una temporada que la verdad, para ser el primer año en promoción que veíamos del Junior, muy interesante, que ha estado muy reñida. Benito ha estado ahí apretando, hemos estado apretando a todos y la verdad que esta subida me encanta. Desde el año pasado hay por Rigombridas, ha sido, para no decirlo después del fito, la favorita ha sido esta. Al igual que en O'Neill, el segundo puesto de la categoría 3 fue también para Aitor Manso, que completó además el podio de la general Scratch con su BRC B49. A apenas siete décimas concluyó Rubén Rodríguez, que cerró su positiva temporada con el Tálex de Autoedosport, subiendo por segunda vez al podio de la categoría 3. En la clase 11, Abraham Vázquez, Santón Ibiza con su Yakart, los puntos que necesitaba para convertirse en el primer campeón de la nueva Copa destinada a los vehículos del grupo CCM. Con todos los títulos en juego en la categoría 1 ya definidos en la anterior prueba, la subida internacional de O'Neill, el triunfo entre los vehículos carrozados en Ibiza se jugó entre los pilotos insulares. La victoria fue para Quique Perelló, que impuso con claridad su Porsche de la clase 2 al Renault y un Clio encuadrado en la 5B de Jaime Riera. Bueno, sí, encantado, porque veníamos ya de un accidente en ALP, en Puigmayón no fue muy bien, pero claro, siempre vienes un poco mermado, ¿no? Siempre piensas, hostia, hostia, y hoy ha salido de 10, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!